Hoy vamos a hablar de algo bastante importante, la presión arterial. Vamos a profundizar en una investigación que realmente cambia la forma en que vemos esos números que te dicen en la farmacia o en el médico cuando te toman la atención. La mayoría de nosotros hemos vivido toda nuestra vida pensando que 120, 80 o 12, 8 pues era lo ideal. Y aunque llegaras a 14, 9 o 140, 90, pues que no era motivo como para entrar en pánico. Quédate porque hay estudios que suponen un cambio radical ya que sus resultados literalmente han reescrito las reglas. De forma muy sencilla, para que todos lo entiendan, imaginaos una manguera de jardín cuando la presión dentro de esta manguera es demasiado alta. Digamos que hay demasiado flujo de agua, pues se ejerce tanta presión sobre el interior de la manguera que incluso podría explotar. Nuestros vasos sanguíneos son algo parecido. La presión arterial alta significa que están constantemente en tensión, lo que aumenta el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Durante muchos años, los médicos han considerado que una presión arterial sistólica, la que conocéis todos como máxima, de hasta 140 era aceptable. Como si fuera un poco alta, pero dentro de la zona segura. Pero llegó el ensayo SPRINT, que estudió la presión arterial sistólica, y en el que tomaron a más de 9.000 participantes, todos con alto riesgo de enfermedad cardíaca. Y los dividieron en dos grupos. Un grupo con una presión arterial sistólica de 140, ese viejo estándar del que hablábamos, y el otro grupo tenía una presión arterial inferior a 120. Los resultados del estudio fueron tan increíbles que tuvieron que pararlo antes de tiempo, ya que el grupo que estaba por debajo de 120 tenía un riesgo un 27% menor de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o de morir de enfermedad cardiovascular. Y cuando miraron las tasas de mortalidad por cualquier motivo, encontraron una reducción del 25%. A raíz de esto, hubo otro estudio que confirmó estos datos. Se llevó a cabo en China y participaron más de 11.000 personas. Llegaron a los mismos increíbles resultados y realmente confirmó lo que se había visto en el estudio Sprint, que no era fruto de la casualidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuál debería ser nuestro objetivo de presión arterial? Pues las recomendaciones actuales son muy claras. Para los adultos, el objetivo es conseguir una presión arterial sistólica o máxima por debajo de 120. Este valor de 120 o menos puede hacer que algunas personas se sientan al principio, pues mientras el cuerpo se acostumbra, pues mareos. Pero los beneficios de una presión arterial más baja superan con creces esta pequeña molestia inicial. La pregunta es, ¿cómo bajamos nuestra presión arterial a ese valor tan saludable? Pues realmente no necesitas convertirte en un corredor de maratón ni vivir a base de batidos de cale. Se trata de hacer pequeños cambios de estilo de vida que puedas mantener en el tiempo. Ahora te lo cuento, pero antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. La dieta siempre va a ser la base. Y hay dos actores fundamentales en cuanto a la presión arterial. El potasio y el sodio. Piensa en ellos como en un dúo inseparable. Como Batman y, bueno, alguien un poco menos heroico. El potasio es el héroe, ya que ayuda a equilibrar el sodio y relaja los vasos sanguíneos, lo que reduce la presión arterial. La recomendación, pues comer alimentos como verduras de hoja verde, aguacates o frijoles. Todos ellos ricos ricos y llenos de potasio. Y el sodio, que en este caso sería el malo de la película, ¿qué hacemos con él? Pues demasiado sodio es cierto que aumenta la presión arterial. Y la mayoría de la gente consume más sodio del que necesita, sin darse cuenta. Muchos diréis, pero si yo no le pongo casi nada de sal a la comida. Pero el problema es que la mayor parte de la sal que consumimos está oculta en los alimentos procesados, incluido el pan, el queso, los fiambres y en la comida de los restaurantes. Por eso es tan importante leer las etiquetas y descubrir toda esa sal escondida. Así que, menos alimentos procesados y más cocinar en casa, donde podemos controlar la sal que le echamos. Otro consejo dietético a tener en cuenta es aumentar la ingesta de proteínas y fibra, ya que ambas te ayudan a sentirte lleno y satisfecho, lo que te ayudará a evitar comer en exceso y además prevendrá la aparición de picos de azúcar en la sangre que pueden afectar negativamente a la presión arterial. Como alimentos ricos en proteínas estarían el pescado o el pollo. Y alimentos ricos en fibras, pues los frutos secos, las verduras y las semillas. Y por supuesto, eliminar las bebidas azucaradas, sustituyéndolas por agua y reducir el alcohol siempre serán una buena idea, ya que es bien sabido que las dos elevan la presión arterial. Ya hemos hablado de la dieta. ¿Qué es lo siguiente? Pues el ejercicio. Pero no necesitas convertirte en un fanático del gimnasio para obtener buenos resultados. No es necesario que participes en un triatlón ni ser un corredor de maratón. La clave es encontrar algo con lo que disfrutes y que puedas mantener en el tiempo. Caminar escuchando mi podcast de salud inteligente. Trotar, nadar, bailar, todo cuenta. Por cierto, os dejaré un enlace a mi podcast en la descripción por si queréis escucharlo un ratito. Y si no tienes mucho tiempo, hay una idea interesante, que son los snacks de ejercicio. No he encontrado una traducción al español y es un concepto fantástico para las personas ocupadas. Los snacks de ejercicio consisten en incorporar pequeños momentos de actividad a lo largo del día, incluso en el lugar de trabajo. Un ejemplo, subir 60 escalones 3 veces por semana te ayudará a mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria en tan solo unos meses. Otro factor clave es el sueño, ya que cuando no duermes lo suficiente, tu cuerpo va a producir más hormonas del estrés. Y esas pueden hacer que tu presión arterial aumente. La investigación nos dice que debemos dormir entre 7 y 8 horas de calidad cada noche. Ya sé que para muchos de vosotros esto es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso es importante establecer un horario fijo de sueño, incluso los fines de semana, y exponerte a la luz del sol por la mañana tempranito, para ajustar así el reloj interno. Si quieres saber más sobre el sueño, mira este vídeo cuando acabes de ver este. Y por último está controlar el estrés, ya que el estrés crónico es un factor muy importante en la hipertensión. Por eso, todo lo que podamos hacer para controlar el estrés, pues puede ser importante. Ejercicios de respiración profunda, prácticas de atención plena, meditación, cualquier cosa que os relaje. Y todos estos hábitos saludables, llevar una buena dieta, mover el cuerpo regularmente, priorizar el sueño, manejar el estrés... Todos ellos participan en un importante factor final para la hipertensión, que es mantener un peso saludable. No se trata de obsesionarse con la báscula, sino de ver el control de peso como un efecto secundario beneficioso de simplemente llevar un estilo de vida saludable. No se trata de pasar privaciones, se trata de hacer elecciones que mejoren tu bienestar general. ¿Padeces hipertensión arterial? ¿Tu médico te ha hecho ya todas estas recomendaciones? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, presión arterial correcta 120, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un me gusta al programa, no te cuesta nada, y deja muchos comentarios y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Y haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Suscríbete ahí abajo que es gratis. Y este vídeo es para ti. La tensión os la toman en la farmacia si queréis. Así que hay que estar por debajo de 12, eh. Venga.